Evangelio según San Lucas En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó, ¿Creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó, ¿Creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual modo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Describe cada frase y escribe un Whatsapp al siguiente número. Más 569-929-18066 El teléfono de la bendición del Espíritu. Letanías del Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Divino Espíritu, óyenos. Espíritu Paráclito, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que sois un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá No quiero volar en el aire, Quiero ser el mismo aire, quiero ser el mismo aire, que de pronto acaricia, como tus manos, Señor, oh, Señor. No quiero nadar en el mar, quiero ser el mismo mar. Que de pronto refresca, como tu voz, oh, Dios. Fundirme, sí, fundirme en ti, y hacer de ti, por siempre, sí. No quiero quemarme en el sol, quiero ser el mismo sol. Que de pronto calienta, como tu amor, Señor, oh, Señor. No quiero mojarme en la lluvia, quiero ser la misma lluvia, que de pronto es tan tierna, como tu gran corazón, oh, Dios. Hundirme, sí, fundirme en ti, y hacer de ti, por siempre, sí. Concedeme, Señor, la gracia de fundirme en ti, que tus manos sean mis manos, Tu voz, tu voz, tu voz sea mi voz, tu voz, tu voz sea mi voz, tu mirar mi mirar, tu corazón mi corazón, para que tu amor sea mi amor. Hundirme sí, hundirme en ti, y hacer de ti por siempre sí. Quedarme contigo, quisiera, Señor, quedarme contigo. Y nunca apartarme de ti, ven aquí, muy cerca a mí. La, 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 cerca, estrecharme sí, en tu corazón. La, 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 con su Señor, río Señor, cuando estás tú. Dicha, Señor, cielo Señor, porque eres tú. Con su Señor, río Señor, cuando estás tú. Dicha, Señor, cielo Señor, porque eres tú. Quedarme contigo, quiero, Señor, llenarme de ti. La, 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 la. Nunca apartarme de ti. La, 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 la. Sentir todo tu amor, me hace vibrar Fundirme solo en ti, soy tan feliz Gozo, Señor, río, Señor, cuando estás tú Dicha, Señor, cielo, Señor, porque eres tú Qué delicia, Señor, es tu presencia Qué preciosa tu ternura Qué rico tu cariño, Señor Qué paz tu misericordia Qué alegría tu perdón, Señor Dame tu corazón, dame tu amor Dame la delicia de tu cielo, Señor Gozo, Señor, río, Señor, cuando estás tú Dicha, Señor, cielo, Señor, porque eres tú Gozo, Señor, río, Señor, cuando estás tú Dicha, Señor, cielo, Señor, porque eres tú El Señor hizo en mí maravillas Santo es mi Dios Mi alma te bendiga Mi alma te bendiga Madre purísima, ruega por nosotros Madre castísima, ruega por nosotros Madre intacta, ruega por nosotros Madre sin temor, ruega por nosotros Madre inmaculada, ruega por nosotros Madre amable, ruega por nosotros Madre admirable, ruega por nosotros Madre del buen consejo ruega por nosotros, Madre del creador ruega por nosotros, Madre del salvador ruega por nosotros, Virgen prudentísima ruega por nosotros, Virgen digna de veneración ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza ruega por nosotros, Virgen poderosa ruega por nosotros, Virgen clemente ruega por nosotros, Virgen fiel ruega por nosotros, Virgen espejo de justicia ruega por nosotros, trono de la sabiduría ruega por nosotros, causa de nuestra alegría ruega por nosotros, Vaso espiritual ruega por nosotros, Vaso de honor ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción ruega por nosotros, Rosa mística ruega por nosotros, Torre de David ruega por nosotros, Torre de Marfil ruega por nosotros, Casa de Oro ruega por nosotros, Arca de la alianza ruega por nosotros, Puerta del cielo ruega por nosotros, Estrella de la mañana ruega por nosotros, Salud de los enfermos ruega por nosotros, Refugio de los pecadores ruega por nosotros, Consuelo de los afligidos ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos ruega por nosotros, Reina de los ángeles ruega por nosotros, Reina de los patriarcas ruega por nosotros, Reina de los profetas ruega por nosotros, Reina de los apóstoles ruega por nosotros, Reina de los mártires ruega por nosotros, Reina de los confesores ruega por nosotros, Reina de las vírgenes ruega por nosotros, Reina de todos los santos, ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros Reina llevada al cielo, ruega por nosotros Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Señor Dios, te suplicamos que concedas a tus siervos Gozar de perpetua salud de alma y cuerpo Y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María Seamos libres de la presente tristeza y gocemos de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor, amén En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Ave María Estela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, ciméntanos en la paz trocando el nombre de Eva Desencadena los reos, da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo Virgen singular, sobre todo suave Haz que libres de culpas, seamos libres y castos Danos una vida pura, prepara una senda segura Para que viendo a Jesús, eternamente nos gocemos Gloria sea a Dios Padre Lo or a Cristo Altísimo Y al Espíritu Santo A los tres un solo honor Amén Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Con tus senos como pueblo Hasta el Señor Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol Donde brilla el sol